Dos mujeres y un hombre terminaron gravemente lesionados luego de que fueron embestidos por un vehículo cuando pretendían cruzar la calle de Emilio Carranza a la altura de la colonia del Dama para llegar a un cepelo de un familiar. Fue alrededor de las 2.30 de la madrugada de este domingo que José Carlos Alvarado Rodríguez, de 21 años, embistió con su yeta a Juan Simón Rodríguez Cepeda, a Francisca Rivera y a Matilde Valdés, quienes estaban en la velación de un familiar en las capillas que se encuentran en ese cruce. Al momento del incidente, el conductor detuvo su marcha y fue retenido por los familiares de los lesionados, quienes lo golpearon al percatarse que tenía aliento alcohólico, haciéndolo responsable por el incidente. En ese momento, llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron y trasladaron de urgencia a los lesionados al hospital universitario, en donde los reportan como delicados de salud, mientras que agentes de tránsito municipal fueron quienes llegaron para detener al conductor y asegurar el vehículo del responsable, consignándolo ante el Ministerio Público para que delibere su culpabilidad, ya que el accidente fue pasando el semáforo que, según testigos, estaba en verde. Sin embargo, los mismos testigos relatan que el joven detenido intentó rebasar una camioneta por el carril derecho a exceso de velocidad, por lo que será en próximos días que se esclarezca la responsabilidad del accidente. Para RCK informó, Christopher Banegas.